Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen despertino del periódico El Día, los hechos que han sido noticia hasta este momento. Diputados aprueban 45 días más de estado de emergencia. Después de intensos debates y en sesión extraordinaria con único fin, la Cámara de Diputados aprobó hoy extender por 45 días el estado de emergencia. Previamente, diputados de partidos de oposición habían anticipado que no votarían por la medida al entender que no es necesario. Somos el único país de la región en mantener un estado de emergencia por el COVID-19, dijo Rubén Maldonado, bolsero de la bancada de la Fuerza del Pueblo. En otras informaciones, apresan dos implicados en homicidio de mayor del ejército y locutor en Santo Domingo Norte. ¿Pondrán centros de vacunación en planteles educativos y universidades? En las globales, haitianos se van de hospitales pero no tiene hogar. En espectáculos, Karol G llora al interpretar canción dedicada a Anuel AA. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do Y síganos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajodeo y en Facebook, Periódico el Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino, gracias por preferirnos. Recuerden que somos Periódico el Día, cada día mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!